Es increíble que después de todo lo ocurrido en las últimas jornadas de la Liga, la Federación Española abriera finalmente un expediente al Real Madrid por los vídeos sobre los árbitros. Esta decisión la tomó el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol y el expediente se abre a raíz de una denuncia del Sevilla, que en primera instancia pues fue rechazada, pero el Sevilla pues volvió a hacer otra y en este caso sí que han abierto un expediente al Real Madrid. En un principio pues esto obviamente no debería de llegar a nada porque lo que hace Real Madrid Televisión es como si lo hace cualquier otro medio donde tiene cualquier tipo de libertad de expresión y en ningún caso pues se han metido o han insultado a los árbitros, únicamente han criticado los fallos arbitrales que han podido tener en anteriores partidos y Real Madrid Televisión pues en este caso no creo que pueda llegar a tener ningún tipo de problema por esto.